Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming Simulator Vamos a seguir con la cosecha Ah, voy a descargarle Cogerla a esta, para que me la jogue, a la esta Está manchada, ¿eh? La empacadora va a empezar a empacar Y podríamos coger también Vamos a coger otro tractor Y nos llevamos ya al remolquito Para acercar, es la cosa que necesitamos, ¿no? ¡Arranca! El remolque es este de aquí, justo el de detrás de la chimenea Sí, sí, ese es A ver No golpear contra nada, importante Y aquí, a salir para acá Aquí no me va a parar la vuelta, ¿no? No, no creo Intentar pasar por aquí Esto es largo, ¿eh? ¡Uf! Justito No, justito no, 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 no pasaba Vale, esto vamos a dejarlo que no moleste demasiado Porque esto ya lo utilizaremos Y este sí que vamos a acercarle más Y nos vamos a encender la cosechadora Importante también, claro En principio esto es paja todo Y todo esto lo queremos llevarnos A hacer pacas Mira, ahora tenemos de paja Era de hierba, ¿eh? La paja que estaba dentro Pues ahora ya... Es paja Vale, ¿cuántas pacas habrán aquí? Seguimos y puedes soltarlo sin más, ¿no? ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta? Sí, sí Lo más grande que se pueda Menos pacas, mejor Qué problema Si no tienes dónde guardarlo O si no tienes cómo recogerlo ¡Epa! ¿Cómo es eso el descargar? Vale, así queda Empacadora de cintas, ¿eh? Aquí dando vueltas Aquí no se ve tanto rodillo ni nada, ¿eh? Bueno, la cinta esta que lo envolverá Pero... Estoy viendo un vídeo de cómo eran las empacadoras Cómo funcionaban La que es una pasada No sé si le falta alguna historieta, ¿eh? Bueno, mira Ahora vamos a echar Vale, esto no está ni lleno Arranca Abajo No Adelante Vale, vamos a hacer un poco nosotros Que a mí esto me divierte Y aunque perdamos un poco No, perderá el tiempo, vamos Que no vamos a estar haciendo otra cosa Levantamos Paramos maquinaria Y... Vuelta para arriba Si aquí se quedamos bien nosotros la vuelta de sobra No pegamos con todos los árboles ni nada La máquina es otra historia Más como gira de atrás que gira mogollón No, no, no No sé, una arranca es baja Entonces... Me lía ¡Hala! Vamos rectos A ver, no dejarnos nada A ver si no Vaya Antes lo digo Antes perdemos cosecha A ver, más o menos ahí está la punta Va por automático Mientras la punta la veamos No Va por fuera Hay que calcular ahí un poquitín A ver, ahora Un poco más para acá Justito Se supone que la máquina lo ha hecho recto Pero... Guau, malísimo, eh Malísimo Aquí me da igual mirar La sobrejeja hay un pelín Y vuelta Ostras, apague No, quería apagar la máquina No, o sea, la máquina Quería apagar La cosechadora No la... No la máquina Quería apagar el peine Pero no... Para que me hayan entendido Vale, no Ya te ha arrancado Ahí Lo extendemos tubo Vamos a quitarle a todo Igual le esperamos Si le hacemos unas bajadas con él Para que ya no pare más la máquina Eso sí, no No puede hacer pacas mientras tanto Y nos falta un caballo Para pasear, ¿no? Hostia, se ha bajado todo para abajo Se ha movido el grano dentro Porque está inclinado Y le ha cargado el juego Cosa macho Bueno, sí, va a quedarnos aquí Le voy a darle la vuelta Pero... Tontería Y si pongo un trabajador ahora Sabrá que está descargando Y no se pirará O se pirará Contratar trabajador Se pira, sí, sí Se pira, qué cabrón Espérate Que te vacíe Nada de tiempo a cogerle Si no, la siguiente bajada Voy a quitarle el máximo posible Intentar que ya no pare ya En todo el campo Ostras, se me tira Vale, no sé cuánto tiene el de grano Pero van a intentar Pues que vacíe hasta abajo Y volvemos para arriba Ala, hasta luego Si ahí sí paras, ¿eh? Ahí no quiero parar yo Ala, ha pisado toda la paja Y eso que nos hemos dejado ahí Pues nada Ahí queda Ahí se nos queda Vale, voy a volver a cogerle De nuevo para abajo De la que voy a subir Dejarlo por aquí Claro, irme yo a A hacer paca mientras tanto Puedo pasar el caballo mientras tanto Y ese tractor Dejar el remolque por aquí No, es que ya está aquí Ya le esperamos Vamos a mirar un poco los caballos O los animales Eso que aprovechamos Ovejas cuántas tenemos ya ¿Por qué no pone aquí el total? Podría ponerlo, ¿eh? Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce, catorce, dieciséis Dieciocho Dieciocho ¿Han vuelto a parir? Teníamos seis al principio No sé cuántas entran Tenemos que entran Treinta por lo menos Bueno, gallinas Es una locura Pero más de momento No me voy a tener Así que Si falta uno por pasear Mil novecientos A ver que ya viene Súbete Igual me daba tiempo De dejarle dos veces O sea, volver a bajar Y volver a subir Y a la siguiente bajada Cogerle Pero bueno De hecho Le vaciamos ahora entero O intentamos vaciarle Podríamos bajarle la velocidad Porque este creo que va a diez Cosechando va a diez Vamos a intentarlo A ver si me detecta ya Y no me tira como antes ¿Pasa colega? ¿Me detectas o qué? Ah, me ha detectado, sí Buah, qué mal veo por aquí, eh Buah, que te pego Vale, diez por hora Vale, me he currado, me he currado Puedo ver la máquina ahí, eh Buah, mola Opa, que me meto Vale, está vacío Vámonos Está vacísimo Vamos a dejarle una subida y una bajada Y de mientras Madre mía Reventando el campo con el camión Esto vamos a cerrarlo Y estar atentos Una subida y una bajada Dejarlo aquí Madre mía Que destrozo estamos haciendo con el camión, eh Vale, así no era tiempo Hacer un poco pacas O que subamos a por el caballo Oye, hay piedras en este campo Acabo de ver Sí Vale, este campo habrá que dejarle Tuti fruti Como se ve, eh Que se ve hasta bien, macho La diferencia de monitores y... Bueno, nueva generación Todavía queda mucho Ah, sí, 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 el caballo Ya me llevaba la empacadora Eh, fuera de aquí Que tengo una comida de los caballos Eh A ver Ahí, a ti Sí, señor A ver, cómo me lo he de cambiar el nombre Ah, no es aquí Es aquí, entiendo A ver Cambiar nombre Pues este... Atila Atila le llamamos el otro día Atila 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 R2 No me deja Me deja poner Atila Estoy escribiendo, eh No... Ah, pues Thor, por ejemplo O Zeus Además le he de Zeus Ah, se me deja Sí, Zeus, sí Ahí está A ver, Zeus Vamos a un paseo Puedo tirar de nombres de... A ver Está ahí Nombres de mitología Vale, he puesto Kratos O algo así Vale, esta va a ser La bajada Sí Pues esta nada La siguiente Habría que volver a... Vale, cosecha orilla que tenemos, eh Y ahora mejoraremos Venga, curratelo, eh Estoy observando Que fallo me entero Cada máquina falla bastante menos que nosotros Sí, lo que dejas polvo Pero dejaría mogollón más de polvo O sea, esto que eran las zorreras Sí que deja un poquitín por detrás, parece Me deja más el caballo Cuando en verdad Me voy a dejar bastante más El... La máquina, ¿no? Hasta luego Vale, hasta engancharla La siguiente subida O sea, no tengo ninguna prisa A ver, salta La metis que era un trofeo todavía De los caballos Vamos a empezar a cagarle al salto Pero igual que darle Pfff, no sé Este campo Poco a poco irá creciendo O sea, me deja salir unas cuantas, eh Y lana tenemos ahí para vender Un poquitín Que nos viene bien Ahí lo hubo vos Lúbos también vamos a vender unos cuantos Un palé y pico Bueno, oye Son tres mil por cada cosa Que vendamos por aquí También más tres mil Más tres mil Va sumando Vemos trescientos setenta mil Vemos, o sea que Más vale que sumemos Incluso ir a vender tomates Y modillas de estas, eh ¡Epa! Ahí se la cazó el caballo, eh Mira, ochenta y cinco Casi me da tiempo, eh A ver, métete por el trigo ¿Tú qué puedes Si no lo rompes? Pues cien Para volver para abajo Aquí te voy a dejar de momento Tengo gas, eh Párate bien Ah, no, que no lo puedo limpiar No lo puedo limpiar Si está fuera del establo ¿Qué te pasa, colega? ¿Estás bien? No, se buquea Párate aquí ¿A ver mejor? Sí, sí, sí Bastante mejor Vámonos Corre Se para la cosechadora Y lo veremos ¿Cómo va por tanto este? ¿No se pita? Uy, qué buencinita Qué chiste Pita botones, eh Venga, dale, que voy Vamos a hacerlo de fuera Que siempre es más fácil 18.000 ya metidos, eh Y queda Queda poco Ya me encanta Tanto Dejar que abra Ah, que se ha parado ¿Ahora sí me ha detectado o qué? Tócate los cojones Oye La virgen ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿No hay gafillas? ¿En chanclas? ¿En serio? ¿En serio? No se atreve nadie Igual, sí, igual Si tiene mucho calor Aún queda, sí, sí Que ahí se pira Vale Pues lo hemos vaciado Pues si quererlo Igual detecta Cuando ya tiene mucho Me ha detectado Antes de empezar Supongo que si le pillas También al final Te espera vaciar Y luego se mueve Algo así Creo que también hacía Bueno Caballos Listo Venga Zeus Aquí te dejamos Ah, estrellate Con el árbol Lo voy a frenar Gracias Dios Dos mil pavos Cuesta ya, eh ¿Estás bien? ¿Tienes comida? ¿Tienes todo? Ahí está, está limpio Ah, si me hace Aquí sí me lo marca Qué bueno Comida Comida 8000 Agua 4000 Buah Echarles agua aquí Jamás De los jamás Y dos caballos Sin luego Cuando tengan más caballitos No sé Pasearlos a todos Lo bestia Vale Pero no todo Vamos a seguir Al nuestro Este cerrar Y de mientras Porque ahí sí que le cogeremos La siguiente vuelta ¿No? Como ahora Como ahora Si puede hacer esta bajada Ya nos la quitamos Esta bajada Está O no Igual tiro la paca Me molesta más que otra cosa Igual mejor seguir Para arriba y para abajo De momento De la que acabemos Pues entonces sí Tiramos para allá Que no tiene la paca Que se la coma El ¿Dónde está? Ah Me tapa el marco Bueno Esto va más rápido ¿No? Ahora lo veremos Ahí está Ahí está Ahí se ve Vamos A la cosechadora Dale caña Bueno Buen campete En junio Trabajando bien las tierras Sí señor Esto no va a dar dinero Este dinerito es bueno Y por esta de aquí Ah Vale Y paca Podemos volver luego Ya para la izquierda Voy a hacer esas dos Vale Esta bajada Le dejamos que baje él En la siguiente Sí que le damos A ver Pasemos Lo estoy frenando Un poco más Ahí Es que ahora para acá Suelta Las cintas se ven por ahí Supongo que se va a ir llenando Se cambie la Podemos fijarnos Antes de descargar la siguiente Porque digamos que En principio es como muy pequeñín Cuando va agrandando Las cintas se van estirando De toda la historia ¿No? Para hacer la paca Pues mira Pues mira He hecho yo para la izquierda Bueno Para la derecha Vale Bajando La siguiente que baje Se hay que pillarle Sí La siguiente que baje Y así consigues Que no se pare nunca Con lo cual Antes lo haces Pero bueno Es a las 9 y 47 Sí que hay que hacer Bastantes cosas Como quitar la piedra De este campo Pero bueno Tenemos Junio 1 y Junio 2 Sí Tenemos tiempo de sobre Uf Montañón ¿A coger a todo? Sí, sí Parece que no Pero sí Este tractor rompe menos La tierra yo creo Lo que es el camión Nos haría una ¿Para qué? Sí, se marca menos Supongo que no rompa nada O sea que es en plan Visual todo ¿Dónde está la cosecha ahora? Baja Una buena cosecha ahora Que tenga una toma más grande Pero bueno Para los campitos que tenemos ¿Cuántas veces ha descargado? 5 o 6 Epa, epa Por atrás ¿A ver las cintas? No, están igual Pues ni idea Bueno, cambian Me gustaría que cambiasen Que se estirasen No que sea más real Claro, si no se ve Tampoco tiene mucho sentido Pero Mira, coches parados Dejando pasar ahí Dejando trabajar a A la cosechadora Bien, bien Buena gente Uy, me pasé Me pasé muchísimo Muchísimo Bueno Ha quedado mucho Un poquitín de nada Que se ha parado allí Madre Pues no ha dado tiempo No, no ha dado tiempo No sé cómo lo hemos hecho de mal A ver, ha bajado por esta Ha subido por esta Ha bajado Pues no se va a hacer entero Qué cabroncete ¿Por qué te pasa? No sé si está lleno Pues putada que se ha quedado aquí Vale Vamos a por el camión Qué cabroncete Se paró ahí a vaciar Y no se ha sacado vacío entero De hecho no estamos mirando la tolva Y no estaba vaciado el todo Pero A ver, aquí todavía entra todo, ¿no? ¿Cuánto tenemos ya? Hostia, aquí estamos ya Se ha marchado Porque estábamos llenos 23.000 es lo máximo Que puede cargar esto Vale, vale Pero hemos dejado el motor arrancado, ¿eh? 23.000 se lo carga Realmente Después quita el límite de peso El max ese que pone Y te cargaría más Pero bueno, sería menos real De hecho Oye, yo puedo meter otra rueda ahí ¿Cómo se mete ahí? Pero no me deja meter más carga Supongo que se gire peor Esto todo al silo Sí, sí Ya lo vendremos A ver si no liamos ninguna aquí en el silo L3 iniciar llenado No, no Quiero vaciar Para, para Sí Me da un segundo Voy a descargar, ¿vale? Señor, señor Si lo digo Me pita Vámonos, vámonos Que se molesta el señor Gracias por la pitada, ¿eh? Acéptame de nuevo Si tienes Le chocaría, ¿sabes? Pero no podemos contra él Son más fuertes los coches de De la máquina que Que los nuestros Vale, vamos a entrar Por ahí A mí me está entrando el uso, ¿eh? A ver, vamos directos Vamos directos Ya voy Vale, vaciamos Y nada Le ponemos otra vez a trabajar Suave Suave Vale, Campetia que está, ¿eh? Esto ya lo tenemos ¿Qué pasa? Si lo deja encendido ¿O no? ¿O ahora deja apagado? Vaya, no puedo subirme Ahora sí que se va hacia el entero ¿Va a ver por dónde sale? Se supone, ¿no? Va saliendo aquí Y luego cae La espitaete ya por aquí, ¿eh? Buena tolva Aquí, metida Igual de 23.000 Ha marcado, ¿eh? Con máxima Ahí paró antes Pues tampoco tanto, ¿eh? Tampoco, tampoco No sé cómo se iría Le quedaba toda la subida Igual tiene más Ah, igual hay más porcentaje En esta zona Más rendimiento Me da más grano Eso hay que mirarlo bien Pero bueno De momento como no tenemos un duro Es sobrevivir más que otra cosa Luego ya sí que podemos perfeccionar Porque claro, si mejoras más Te da más rendimiento Un lateral que otro Pues oye, quedarte con el Que te dé rendimiento Lógicamente A ver que me voy Bueno Buen día Pequeños Pequeños Y es un poco locura también Esto hay manera también de moverlo Creo, ¿no? Vamos a liarla ahora Ahora bien Esto baja algo que si no no veo ni torre Buah, buena curada Al lío Le revetan, está guapo verlo Automático Sí, vamos a acabar nosotros Igual dos pasadas más Por la tontería Esta la hemos hecho nosotros Porque es esta que nos está recto Venga, vamos a poner la máquina Dale caña También llevará chanclas Nos hemos contratado O contratada Es un paisanete Dale, dale Vale, el camino lo he manejado un poco tirado a él Lo hemos apagado No, no Sale humo A ver, se ve el humo, ¿no? Como me lo he imaginado yo Sí, según un millo hay Bueno No está mal Más finito que el tubo Apaga por lo que queda de campo 40.000 Pues 40.000 No está mal, ¿eh? 40.000 de trigo es una pasta Malas pacas De trigo de cebada Anda que Vale, muy bien Buen trabajito Ya nos ponemos un poquitín a echar el día Con las piedras y pasando el De hecho, podíamos... Bueno, vamos hasta arriba Y vamos a por él Vamos a coger la cosa que necesitamos Para ir haciendo el campo 10 de la mañana El tiempo yo creo que va a ir bastante bien Paga por aquí Este vamos a coger la primera paca Lo dejamos ahí Porque parece que le estamos dando uso, ¿no? Y nos vamos a ir a por el cacharrín Ah, por cierto trabajo Claro, estas paca La habré que cogerlas De lado Pero bueno La máquina A ver Supongo que me deje Las autocoloque Más bien Sí, sí Ahí está Vale, vamos a por el Hostia Pita Hasta allí Y cerramos capítulo ¿Se acabó? Sí, sí, sí Pues, pues, chao No he empezado el capítulo anterior Ya me ha acabado En nuestro campo Es un pelín más grande Sí, igual tardamos Un pelín más Ha terminado de trabajar Perfecto Vale Vamos a coger esto Que es importante A ver si no se me ha olvidado Pégate Creo que se ha acabado mods ahora Con colores Y movidas Que no deja de ser un mod, ¿no? Pero Pero me ha escurrado Vale, por aquí Y Sharia Scout Pues nada Tú también vas a poder Funcionar En breves Hala Voy a dejarlo por aquí Muchas gracias por verle No me siente Hasta luego No